Mi nombre es María Eugenia Villegas Mejía, mi edad, no la digo, 66 años, fui madre soltera, mi hijo se me murió a los 16 años, se me ahogó, ya va a cumplir 24 años ahora el 11 de julio de muerte, me hace mucha falta, fue la luz de mis ojos, pero aquí voy. Yo sentí satisfacción de ser la muñeca, porque me veía flaca como yo toda la vida, con el pelo rojo y largo, que nunca lo tuve largo, entonces me pareció verme ahí. La muñeca es la representación de lo que yo quise ser joven, delgadita como fui, pero de pelo largo, bonito y rojo. Ay no, yo la hice muy linda para dársela a una sobrina que yo tengo, y le digo esta soy yo y ella se ríe. A mí me gusta mucho el costurero, porque he encontrado mucho aliciente, somos muy unidas, la profe es súper adorada, nos comprendemos mucho, dejo muchas penas que uno mantiene en la casa, las deja allá, trabajamos muy unidas, somos felices.